El volcán está en Fumarola ahorita Fumarola le llaman a eso Miren, ese es el volcán que está aquí en la Antigua Ay Dios, ahorita ya no se vio Ya vamos a llegar A la Antigua A la Antigua, dice la Lucha A la Ita Miren, la Lucha lleva ahí una encomienda Y por acá está Joaquín Buenas Ya vamos para entregar este pedido Y a echar una vueltecita Porque el fin de semana vamos, estuvo Cargado Joaquín, estuvo un gential por un evento que hubo ¿Cómo se llama? De las Flores creo que hubo, ¿verdad? El Festival de las Flores Los mares estuvieron compartiendo en videos Sí Pero Nosotros vamos el día miércoles Para evitar todo ese tráfico Sin embargo había un poquito Fíjense Miren, pues ahí vamos ya Les queríamos enseñar esto del volcán Ahorita ya no se ve Por lo que pueden observar ya solo se ven los árboles Pero vamos a seguir más adelante Pero vamos a seguir más adelante Ya cuando estemos adentro de la Antigua Eso es bonito ¿Cómo se ve todavía bonito? Aquí miren la boscosidad Ay, a ver si nos echamos un viaje a la Antigua otra vez, ¿va? Sí, para la Antigua No Ah, no, pero a dormir como la besos Ah, nos quedamos Con los chicos ahí en el camino Vean Tienen que bonitas estas carreteras de la Antigua O sea, aparte que el clima es bien rico Vamos a bajar a Calvire para observar acá Allá vamos Bueno, miren Qué lindo Aquí ya se ve mejor el volcán Ustedes Ay, Dios Ahí está bien Y la entrada Que no podemos dejar de enseñar Me encanta esta entrada Aquí está el Hotel Santo Domingo Para los que quieren venir a quedar Pero no vamos para ahí No En el Hotel Santo Domingo Aquí viene la mayoría de los artistas a quedarse Cuando vienen a visitar Hace poquito vino el hijo de Eugenio Derbez Los hijos de Eugenio Derbez andaban aquí Y ahí en el Hotel Santo Domingo se quedaron Porque es uno de los mejores hoteles del Antigua Y ahorita nos estamos buscando ya para llegar hacia nuestro destino Losi tenía ahí puesto su teléfono No sé por qué lo quitó para enseñarles cómo íbamos buscando el... No se voltea menos Camino Entonces... ¿Sabes qué pasa? Miren ese cielo Está azul, azul No hay ni una nube ¿Casi? Bueno, pero es fuerte No se puede girar Venga, que sí Tal vez por aquí vendan... Yo tengo ganas de comer esas pizzas Pero... Hechas a leña Pero no me gusta Si me como un toro O no me hago pues de gomitos Vamos a ir Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a seguir la del tiempo Bueno, vamos a seguir Cuando estemos ubica Vamos, amigos Vamos, méstor Vamos a ir a bateras, el futuro Ponedas a ver Select這個 7D Bien 7D 7D 8D 7D 9D 8D 8D 9D 10D 9D 9D 11D 10DI bueno miren estamos camino a Jocotenango dicen los pero miren que cielo tan hermoso hay el día de bueno siempre está precioso pero será que se llama Jocotenango porque hay muchos así dice Mateo entonces miren ahí vamos los chicos ¿van contentos? ¡sí! la cara de la lucha ¡ay! era la luz en la que ¡yo se diga! ¡yo se diga! ¡ay! ¿qué regalas ustedes? pero bueno ahí vamos vamos para que conozcan también aquí Jocotenango que está despesito en la antigua miren desde arriba eso siempre ¿de qué será? de siempre ¡sí, mamá! ¡ay, mira! miren qué bonita la iglesia estamos en el parque ¡sí, parque! qué bonitos los parques la iglesia está bien bonita a ustedes bien pintadita ¡sí, llegamos! siempre con estos arcos van tan bonitos en todos los municipios siempre ponen como la municipalidad así con con esos arcos por aquí es donde está la finca Filadelfia también, mamá en el otro lado donde tenemos que ver es una finca muy bonita les recomendamos tenemos videos ahí para que quieren conocer si quieren ir a ver cómo es ajá tomamos un video de unas casas preciosas ahí donde fuimos a querer comer por nuestro aniversario también, mamá siempre lo pudimos ya no ya no atendían por el horario de las restricciones entonces ahí vamos miren vamos 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 buenas tardes miren quiero presentarles a mi amiga Katy es una persona muy trabajadora muy buena en su trabajo este es su salón miren por acá pueden ver ahí está una niña preciosa su hermana y una clienta por acá y Katy cuéntanos cuánto tiempo tiene de tener su salón qué es lo que usted hace acá en dónde está ubicada pues mucho gusto tengo desde el de los salón tengo aproximadamente 10 años pero de trabajar en eso ya tengo casi 20 empecé trabaja muy pequeña en el arte de la belleza y pues la verdad que me gusta hacer de todo hago de todo me dedico a cuidar de cabello y dejar más hermosas a mis clientas y pues y seguir preparándose va para lo nuevo que viene siempre estoy en la tendencia de lo que es la belleza porque siempre siempre hay algo nuevo que aprender pues trabajamos todo lo que es cabello corte, color mechas lo que está muy de moda ahorita que es los colores fantasía hacemos manicure pedicure uñas acrílicas trabajamos tratamientos faciales corporales y pues estamos a las órdenes estoy ubicada en calle de las tapias número 2A Jocotenango Zacatepique es Antigua si alguien viene por acá por la antigua puede venir a buscarla y aquí estamos a las órdenes y será un gusto atenderlos si por ahí vamos a dejar abajo el link de la página si usted me la comparte para que puedan ver la página y ponen fotos de lo que hacen como quedan los trabajos y la ubicación entonces pues yo voy muy contenta por ahí les voy a enseñar bien bien como me quedo mi pelito esa es la mejor recomendación verdad si un cliente satisfecho un cliente satisfecho que salga contento renovado y que se vaya contenta con lo que pidió y se quiera el trabajo así exacto si porque cuando no es así pues si yo pienso que hasta se sienten mal verdad porque dicen y pues las nubes tienen sus expectativas pero en mi caso no yo voy bien bien como le dije pues impresionada de lo que hizo conmigo de la transformación esto venía de un color y voy de mitad no voy voy renovada ese es el fin ese es el fin verdad de que de que la clienta salgas a tu pecho es cierto bueno muchas gracias pues miren aquí está el salón me voy a hacer un poquito más para atrás para que lo vean bien miren está bien bonito está en una buena ubicación no está metida sino está en un parque a las orillas de un parque y así es como ustedes lo van a ver a la hora que lo quieran ubicar cuando vengan a guatemala verdad y siempre pues todos vienen a visitar la antigua pues pueden venir acá a buscar bueno amigos bienvenidos nuevamente al canal de la familia silva los silva brox estamos saliendo de jocotenango y nos dirigimos rumbo a antigua guatemala acompáñennos en esta aventura de la familia les comento que la oci ya la dejamos allá está en un momento de cambio de look vamos a ver como queda nuestra bella y amada esposa